Esa bonita palabra, gracias por acompañarnos. Aún así vamos a cantar dos parejitos. Si ya te vas, no me dejé de dar. Dejarme a la princesa de un adiós y el sol. Dejarme a la princesa de un adiós y el sol. Dejarme a la princesa de un adiós y el sol. Dejarme a la princesa de un adiós y el sol. Dejarme a la princesa de un adiós y el sol. Dejarme a la princesa de un adiós y el sol. El amor se fue, se feliz, porque con nosotros se podría vivir, solo es tu culpa, no es pura verdad, puedo decir ¡Somos tú, niños! ¡Arriba, bendito! 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 Gracias por ver el video.